Acá pues, en horas de la noche, debido a la fuerte lluvia, se ha colapsado completamente, casi esta casa por completo. Vamos a decir, toda esta pared se vino abajo y adentro de la casa, cuando estaba lloviendo, se encontraba un niño de aproximadamente 6, 7 meses con su padre. De 4 meses, es lo que me dice la madre. Como ven ustedes, son personas de escasos de recursos y ellos estaban alquilando acá. Tuvieron que salir a buscar un familiar para que les diera dónde dormir. ¿A qué estaba descansando en esta cama cuando colapsó la pared, amiga? Sí, ahí estaba él descansando y estaba el niño en 4 meses. ¿Los dos estaban ahí? Sí, ahí estaban los dos. Gracias a Dios no les pasó más. No, nada. Acá ustedes tuvieron que dejar sus cositas, sacar algunas, porque aquí unos en la huella y otros en la cabulla. Sí, sacamos unas pocas cosas porque usted sabe que los pueden robar, ya era de noche ya. Lamenta, no se siente. Sí. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes? Quiero ayuda porque los alquilen una casa, pues no tenemos dinero para alquilar. Entonces queremos una ayuda que los den. Sí, que los consigan porque viene un proyecto de casa para el próximo año. Sí, entonces queremos que los ayuden porque somos pobres nosotros. ¿Qué número telefónico tiene usted? 97-23-61-33. Está inhabitable ya la casa. Sí, ya no. Y acabamos de pagar 4 meses de casa. Viene el dueño aquí a cobrarnos, entonces le pagamos nosotros. ¿De verdad? Sí, le pagamos a él. Bueno, esa es la situación que se ha visto acá en la avenida Catacamas. Como ven ustedes, completamente esta pared ha colapsado. Gracias a Dios no pasó nada más. El niño de 4 meses junto a su papá estaban descansando en esta cama. Cuando la pared cayó, gracias a Dios, pues no le sucedió a más o no cayó estas otras paredes que hay acá. Y pues quedó de esta manera en este sector de la avenida Catacamas. Gracias, compañeros. Mi contacto.